Y ese tema, él nos lo ha solicitado de toda la organización Petacas. Vámonos hasta Ecuador. Vamos a bailar un tema que nos ha solicitado la organización y con permiso de los guaracheros rumben. Manuel L. Chato para su mami que tiene bonitos recuerdos de allá de Acapulco, Guerrero. Vamos a bailar, dice. Dice. Mix Petroperia. 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 Gracias. 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 Gracias.